Bien, vamos con la pregunta 17. Aunque la pregunta 17 dice selecciona entre los siguientes comandos 2 y explica su funcionamiento, aquí vamos a explicarlos todos, es decir, los 5. Bien, vamos a empezar por el comando su. ¿Qué hace el comando su? Pues el comando su realmente lo que hace es sustituir un usuario. Es decir, si yo pongo su y el nombre o el login del usuario, por ejemplo su Ana, lo que estoy haciendo es abrir una sesión como usuario Ana. ¿Para ello qué necesito? Pues para ello necesito conocer la contraseña de este usuario. Si no, no me va a dejar. Bien, hay una abreviatura que si pongo su sin indicarle ningún usuario es que pretendo hacerme pasar por root. Pero evidentemente también necesito la contraseña de root, si no, no me va a dejar. Bien, siguiente comando, el grep. El grep se utiliza para buscar patrones en los ficheros. Un ejemplo podría ser grep, pues yo quiero buscar el patrón y fase, por ejemplo, de interfase en el fichero o dentro del directorio, etc. Entonces lo que va a hacer es buscar ese patrón en ese directorio. Fin. ¿Para qué se utiliza fin? Para buscar elementos en el sistema. Por ejemplo, yo puedo utilizar sudo para hacerme pasar por administrador y poder recorrer todo el sistema de ficheros. Y puedo utilizar fin, pues para encontrar, por ejemplo, todos los nombres que tengan en el sistema dos caracteres. Ese sería el comando. También permite buscar por permisos o buscar por tiempos, etc. DF. ¿Para qué sirve DF? DF sirve para ver la ocupación de los sistemas de ficheros. Un ejemplo podría ser DF, pues, menos H, de UMAN, para hacerlo con unidades más cercanas a nosotros. Y podemos indicarle, por ejemplo, que nos muestre los ficheros con el tipo extendido 4, que son los que utiliza Linux. Tile. Tile. ¿Para qué sirve? Pues es un comando que se utiliza para ver las últimas 10 líneas por defecto de un fichero. Un ejemplo podría ser, si quiero ver las 10 últimas líneas del fichero, etc. Password. Si pongo 5, pues me va a mostrar las últimas 5 líneas del fichero, etc. Y con esto queda explicada la pregunta 17. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!